1, 2 y 3 ¡Aaah! ¡Mena, mena, tú es muy fuerte, por favor! ¡Priscila, que te la voy a tirar muy fuerte! ¡Mena, adelante, mena! ¡Es aquello! ¡Es aquello! ¡Esmeralda! ¡Parece una botella! ¿La abrimos? ¡Sí, claro! ¿Abrirá tú? ¿Yo? ¡Sí! ¡Ay, qué contra dentro! ¡Ay, me nerviosa! Un tesoro encontrarás si das cien pasos atrás ¿Atrás? ¡Vamos! ¡No, 95, 96, 97, 98, 99, 100! ¡Ay, mira, tristeza! ¡Es que sí está aquí la otra botella! ¡Ay, toma! ¡Ábrila tú! ¡Ay, qué nervios tengo! ¡Toma, se puede! Si encuentras una sombrilla azul es normal Si encuentras una toalla redonda está genial Pero si ves una pala, ponte a acabar ¡La sombrilla azul! ¡La toalla redonda! ¡A la espalda! ¡A las palas! ¡Amiga! Por aquí van dos personas ¡Le vamos a decir que nos ayuden! ¡Venga, vale! ¡A la espalda! ¡A la espalda! Priscila, déjate de tonterías y ven a abrir el cofre Una, dos y tres Libros Libros y cuentos ¿Con esto ya? ¿Nos podemos preparar alguno para contarlo en el maratón de cuentos, verdad? Sí, porque además son grandes tesoros ¿Cuál es la temática este año del maratón de cuentos? Las temáticas este año son cuentos del mar Pero podéis contar los cuentos que queráis, no hace falta que sean del mar Sí, el maratón de cuentos se celebra este año, el 28 de mayo Y nos podemos apuntar en la Casa de la Cultura Nos podemos apuntar también en las bibliotecas En la Manuela Alto Laguirre de Benalmádena y en la Biblioteca de Arroyo de la Miel Podéis apuntaros en la página web del Ayuntamiento de Benalmádena en www.benalmádena.es Os descargáis la inscripción y la enviáis Y ya está todo listo y preparado ¡Qué emocionada estoy! ¡Os esperamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Este de piratas! ¡Qué chulo! ¡Este de piratas! Gracias.